Buenos días por la mañana, hoy si está siendo un excelente día, me puedo ir en mi bicicleta, cielo totalmente azul, totalmente despejado. Buenos días amigos, 26 de marzo del año 2016, hoy es mi bicicleta y aparte de eso también llevo mi patineta acá atrás, estas dos son una combinación perfecta, esta es muy buena para recorridos de larga distancia y esta nunca se pincha. El tráfico del día de hoy está muy suave, mucha gente está de vacaciones, se tomaron el puente, está sola la ciudad. Muchas personas se encuentran en vacaciones, si tú estás en vacaciones y estás viendo estos videos, te invito a que me escribas acá abajo en los comentarios desde qué parte del mundo o de Colombia estás viendo estos videos diarios. Yo la verdad no he tenido vacaciones, a pesar de que hoy es sábado en Semana Santa, trabajé más que cualquier otro día, cosa que me hace reflexionar, la reflexión del día de hoy puede ir siendo sobre el trabajo. ¿Cómo estás? Gracias por haber visto este vlog número 16. Te doy en especial gracias y te doy en especial la bienvenida si eres una persona nueva en este canal. Te voy a contar algo, estamos subiendo videos diario, todos los días a las 10 de la mañana hay un video nuevo en este canal, listo para que tú lo veas. Yo grabo normalmente mi día, es decir, este video lo grabé el día sábado, tú seguramente estás viendo este video el día domingo. Esta semana ha sido una semana de reflexión, una semana en la que yo he tratado de dejarles buenas reflexiones, buenas opiniones y buenos consejos y a la vez ustedes también han compartido con nosotros muy buenos consejos. En el video de ayer hay unos excelentes consejos de parte de personas que me hablaron en Facebook y en Twitter que van a tener acá el link para que vayan y visiten ese video. Hay en especial un comentario que habla sobre lo que te gusta o lo que no te gusta hacer. El tema del trabajo es muy importante sobre todo porque ustedes seguramente estarán preparándose para llegar a un trabajo, es decir, estar en sus colegios o estar en sus universidades con la intención de prepararse para tener un trabajo o para mejor aún hacerse su propio trabajo. El trabajo es todo lo que mueve este mundo en el que vivimos, este sistema capitalista en el que vivimos demanda que tú hagas un excelente trabajo, demanda que seas más competente incluso que otras personas. Cosa que en cierta medida no está mal, la sana competencia es buena para todos. Y uno de los comentarios de ayer nos decía que si tú no estabas contento en tu trabajo o no estabas a gusto con lo que hagas, pues no pierdas más tu tiempo. Tal vez sea el momento de buscar otras fronteras, de buscar otros horizontes en donde puedas hacer algo que definitivamente te guste y te apasiona. Cuando tú haces algo que te gusta y te apasiona, lo haces bien y no te aburras de hacerlo. YouTube se ha convertido para mí en un trabajo. En un trabajo porque demanda todo el tiempo necesario que puede requerir cualquier trabajo. Estos videos diarios también se han convertido en una gran exigencia para mí, pero la verdad no me ha parecido tan pesado. Antes de empezar estos vlogs diarios pensaba que era muy difícil, complicadísimo o imposible tratar de subir un video cada día. Pero me he dado cuenta que ha sido más fácil de lo que pensé y es muy posible que todo eso sea por la pasión que tengo por esto. Así es como tú tienes que visionar tu trabajo. Si te apasiona, hazlo y hazlo de la mejor manera posible. Ahora, ojo, ¿qué pasa si tú estás en un trabajo que no te gusta o un trabajo que tal vez para ti sea momentáneo? Lo primero que tienes que hacer es hacer lo mejor posible, así no sea lo que vayas a hacer el resto de tu vida. Haz lo mejor posible, haz lo mejor y hazlo perfecto. Lo segundo es, trata de adquirir conocimientos y trata de adquirir experiencias que seguramente te van a servir en un futuro cuando estés trabajando en lo que realmente te apasiona. Te acordarás de mí en un futuro. Esta ha sido una semana definitivamente de reflexión, una semana de consejos para todos. Como me ha gustado esta semana, la he disfrutado muchísimo. Nos vemos la siguiente semana, es decir, nos vemos el día de mañana en este canal a la misma hora. Yo soy Juan, si te quieres sentir en confianza me puedes decir Juancho y nos vemos.